Mi nombre es Santiago Castillo y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Bueno, cuando era niño mi madre me dice que, y bueno yo me acuerdo que tenía un claro interés por ver cómo funcionaban las cosas, me acuerdo que alguna vez metí un foco al calentador, luego otra vez desarmé una tele y bueno, luego mi madre no estando muy feliz con esto me compró un par de juguetes Mi Alegría, de estos con los que puedes hacer como pequeños experimentitos y me compró uno de biología y uno de física y otro de química. Bueno, yo lo que trato de entender es cómo evolucionan las bacterias y en ese sentido tenemos básicamente dos líneas. Una tiene que ver, si tú tienes una población bacteriana, donde, bueno, esto supone que son bacterias, una de las cosas que tratamos de entender es, si tú tuvieras, tienes el globo terráqueo, una de las cosas que tratamos de entender es cómo se distribuyen estas poblaciones en el mundo y cuándo se originan y cómo han sido sembradas estas poblaciones. Entonces, por ejemplo, puedes tener que aquí surgió una clona bacteriana que luego eventualmente migró desde Norteamérica a Europa y luego a África. Y este tipo de, esto lo tratamos de entender no solo a nivel geográfico, sino a lo largo del tiempo. Entonces, podríamos tratar de ver cuándo surgió esta población inicial y luego cómo se ha ido distribuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, teníamos como dos componentes, ¿no? Uno sería el componente geográfico y otro sería el componente temporal. Bueno, lo que yo hago puede beneficiar a la ciudad en un sentido muy práctico y es cómo combatir poblaciones bacterianas. Por un lado, lo que se podría hacer es, o lo que hacemos es identificar poblaciones bacterianas que son particularmente resistentes y entonces identificamos los lugares que están y en ese sentido podemos decir, bueno, aquí hay que utilizar tal tipo de antibióticos o tal estrategia para erradicar esas poblaciones. Entonces, en esta primera parte es identificar el tipo de poblaciones que hay y entonces eso te permite cómo erradicarlas. Y por otro lado, al estar analizando la variación genética de estas poblaciones, también puedes identificar nuevos mecanismos que las hacen resistentes a los antibióticos que ya se han estado utilizando. Y entonces, en este sentido también te permitirían erradicar las poblaciones bacterianas que tengan estos mecanismos de resistencia. Bueno, disfruto muchas cosas de dedicarme a esto, pero voy a mencionar dos de ellas. Una es la posibilidad de hacernos preguntas e hipótesis acerca de cómo funciona y opera la naturaleza y en particular en mi caso cómo evolucionan las bacterias. Por otro lado, y en una vena más personal, esta idea de trabajar con gente de diferentes acervos culturales, de mentalidades y nacionalidades, a mí me parece que es bastante importante. Por ejemplo, donde yo trabajaba antes en Inglaterra, tenía compañeros de Alemania, Arabia Saudita, Grecia, Francia. Y esto obviamente no solo te abre caminos laborales, sino formas de entender la vida. Y por otro lado, hay ciertas naciones que ya necesitan gente con formación de biología evolutiva y de genética de poblaciones para tratar de hacer, ¿cómo se llama?, estudios de vigilancia epidemiológica. Me gusta mucho leer. Justo ahora estoy leyendo un libro que se llama Biophilia, que habla sobre un naturalista muy importante. Y por otro lado, me gusta correr para desestresarme un poco y eso, relajarme. Dentro de los reconocimientos que he recibido por lo que he hecho, uno de los más significativos es que al terminar mi doctorado me dieron la medalla Alfonso Caso, que le entrega a la UNAM al graduado más distinguido de su posgrado. Y en este caso me la dieron en el posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM. Ciencias Bioquímicas de la UNAM.